Este sábado se cumple en 17 años de la creación de la biblioteca, el día 21 de septiembre del 2002. Muy bien, ¿y cómo se va a festejar? ¿Cómo se va a celebrar? Bueno, se festeja todos los años aquí en lo que es la biblioteca, a partir de las 15 horas, 15.30 más o menos este sábado, se entregan los premios del sortamen literario, que se hace todos los años, arrojando palabras al cielo, que siempre tiene una notable participación de gente de todos lados, de otras provincias también, inclusive. Bueno, se entregan los premios. Después va a estar la actuación del Mago Myers, un show para los chicos, para los grandes, para todos. También va a estar presentando su libro la escritora local Melisa Ferraris, que hace poco hizo un nuevo libro. Lo va a estar presentando aquí para la localidad. Ya lo hizo en San Carlos, pero lo va a presentar a nivel local ahora. Y también va a estar la gente de Ediciones Cibeles presente, donde los chicos se pueden armar su propio libro. Ellos traen esa actividad. Así que eso es más o menos lo que va a ser. Bueno, mateada, se sirve torta, se regalan jugo para los chicos. Todo esto el sábado a la tarde. ¿Todo es gratuito? Sí, 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 todo es gratuito. Muy bien. Vemos una biblioteca en constante crecimiento, con mucho movimiento, con mucha interacción del vecino con la institución. Sí, sí, la verdad que la gente viene siempre y, bueno, siempre estamos tratando de ofrecer talleres para que la gente tenga cosas para hacer acá en la localidad. Ahora se están dando talleres de inglés, de yoga, de próximamente va a haber Strong, que es algo similar a Zumba. Bueno, taller de arte, taller de taewondo. Hay varias cosas para ofrecer a la localidad. Bien, múltiples actividades, porque la biblioteca, más allá de esta dependencia que vemos, tiene otro espacio. Sí, 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 tiene una sala de lectura y tiene un salón un poquito más grande para todas las actividades. Muy bien. Bueno, atención a todos aquellos que han escrito, entonces, la entrega del certamen literario es el sábado que viene a partir de las... 15 al 30, aproximadamente. Romy, muchas gracias. De nada, gracias a vos. Nos quedo preguntarte cuántos inscritos hubo en ese taller, aproximadamente. En el certamen y aproximadamente entre 50 y 60. Bien. Bien.